Suben alela lena, 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 suben alela lena. Wilson me había dado una nota diciendo que el 98% de las modelos eran prostitutas y que un 2% vivían del modelaje netamente. Y me preguntaron de qué lado estaba yo, dije que era el del lado de la prostitución. Porque ser modelo no solamente, o sea, o prostituta, es la que sale por dinero, sino que es también la que satisface un deseo sexual visual. De los perros, o sea que es verdad. Mis votos están en los talleres, tiene el chispero, quién sabe quién tendrá en su baño. Solo es por dinero. Mi primer voto va para Simone, Simone y ya. Creo que no está explotando al todo, creo que le falta más chispa, creo que igual con el nuevo título que tiene no está haciendo mucho. El segundo voto, yo creo que es momento de verla a Marilina, al teléfono. Paraguón, namunos.